Oye, me hice una fiebre el otro día Por falta de tu amor, Cristiana Que se apara de petería Si yo tené seguro el cama Y me inyectaron suelo de colores Y me sacaron la radiografía Y me diagnosticaron mal de amores Uh, al ver mi corazón como la tía Oye, me trasladaron hasta el alma Con rayos de quesilogía Y es que la ciencia no funciona Solo tu beso, vida mía Ay, negra, mira, búscate un caldeter Eh, inyectame tu amor como insulina Y dame vitamina de cariño Eh, si me has subido la vivir Me sube la vivir Cuando te miro y no me mira Y no lo quitas las pirinas Un suero con peni y es un amor que contamina Me sube, oye, me sube la vivir Y no me mira Cuando te miro y no lo quitan las pirinas Un suero con penirilla es un amor que contamina Me sube la bilir Oye, me sube la bilirubina Me sube la bilir Y cuando te miro y no me mira Cuando te miro y no, y no lo quita la pina Un suero con penirilla es un amor que contamina Me sube, oye, me sube la bilirubina Me sube la bilirubina Y cuando te miro y no me mira Cuando te miro y no, y no lo quita la pina Un suelo por venir, es un amor que contamina Me sube la vida Ay, nena, mira, búscate un calderero Y quítame tu amor como insulina Vestido, tengo el rosto de amarillo Que me ha subido la vinil Me sube la vinil